Yo hace un año justo estaría entrando a la idea de las tentaciones Y no sé, en la vida me hubiese imaginado Nunca en la vida me hubiese imaginado Que yo hubiese estado O sea, hubiese llegado a estar En una relación tan seria con alguien de la televisión O no sé Yo iba ahí súper Buah, estos son unos tentadores Que estos van a lo que van En fin Todo súper loco, súper loco Entonces quiero hacer un poco como un balance de Como una línea de la vida En lo amoroso